Bueno aquí seguimos con Far Cry 3 Blood Dragon Tenemos que cargarnos a todos estos enemigos Y al parecer tenemos diversas formas De hacerlo Podemos ir a por ellos directamente con algún tipo de arma Podemos desactivar Los mega escudos o hacer que se Que se acerquen los dragones estos Que ya habéis visto al final del episodio 2 La que son capaces, mira dinero Lo que son capaces de liar Venga Perfecto, me imagino que servirá Para comprar armas y demás Agáchate que los dragones te oyen fácilmente No te ven pero te oyen Y voy a intentar eso, desactivar los mega escudos No se, hay guardas ahí arriba Me imagino que será en esta pequeña estancia Este pequeño edificio Y al parecer eso, si desactivo los mega escudos Los dragones atacarán, vale También podría lanzar un ciber corazón aquí Para que se acercara pero Se me antoja mejor Lo de intentar cargarme los escudos No se que es eso que hay en el cielo Y al parecer mantiene Esas cosillas Esa libertad ¿no? Que ofrecía el primer Far Cry 3 De hacer las cosas más o menos como quieras tú ¿No? No me asustes dragón Vale, si esto es igual que Far Cry 3 Con el L2 o L2 se lanzará el explosivo Y con el otro botón se explotará Vamos a hacerlo Espero que sea así Vale, a ver Ok No lo veo pero estará por ahí Y ahora lo hacemos explotar A ver, vamos Genial Vale, ¿y ahora qué? Vale, ya tengo ¿Dónde estaban los dragones que decía que iban a atacar? Yo no los veo Bueno, yo estoy pasando totalmente desapercibido hasta el momento O sea, nadie me ha visto Yo sigo con calma acercándome No tengo por qué meterme en estos fregaos Vamos a levantarnos Un poquito Para andar un poco rápido Teniendo mucho cuidado con los dragones Esto explota No quiero descubrirlo Mira, armas Armas, armas, armas Armas de fuego Vale Bueno Treinta Treinta balas No es que sea precisamente para tirar cohetes Pero bueno Pues no veo a nadie Oh, 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 oh Oh, fuck Dios ¿Y qué hago para qué? ¿Qué hago para matarle al dragón? Igual aquí Voy a intentar a traerle hasta aquí Y hacer explotarle esto Acércate, 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 acércate ¡Acércate! ¡Ay! ¡No! ¡No explota! Ahora Uf No creo que lo haya matado, ¿no? O igual sí No, no, no Me parece a mí que no Porque será este Joder Es un esquema bastante distinto al Far Cry 3 Y no se puede jugar igual Aquí hay una alarma Por lo que veo Vale, la puedo desactivar Tengo que llegar al centro Tengo al dragón ahí tocándomelos Oh, oh Ahí, ahí Vete ahí, vete ahí, vete ahí Vete ahí, vete ahí Eso es Eso está muy rico ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué tensión, Dios! ¡Qué tensión! Recuerdo que esos bichos lanzan rayos Quiero decir No es cuestión de que me pille o no me pille Es que lanzan rayos ¡Joder! Me quiero subir a la escalera Capullo Venga No sé Oh, oh Me están viendo El dragón me parece a mí que es Vale, está ahí abajo Tengo que llegar aquí Vale Esa es la parte de arriba Hay escaleras por ahí Vale, vale, vale Tenía que investigar un poco el terreno Porque si no, no tenía ni idea De por dónde tenía que ir ¿A qué ha visto ahí? Me acabo de dar cuenta Que creo que hay autoapuntado Que lo voy a quitar ahora mismo Hombre El dragón podría ir a por este, ¿no? Joder, ha aguantado Voy a quitar el posible Pues no No voy a quitarlo Porque no me deja Ah, vale Le voy a matar a todos Sin más Mira Vale Tengo que ir a por la pesada esa El objetivo marcaba aquí Pero era simplemente Porque era el centro del ¡Oh! ¡Oh! Dragoncito ¿Y ahora qué hago? Había una tirulina aquí, sí Espera, primero voy a ver Lo del autoapuntado Que me parece a mí Que está activado Y me toca los... Eso ¿Será en juego? Reticula Tal, 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 tal Pues no Marcaron con el arma Ayuda a la puntería Venga ¿Cómo pueden aparecer activadas Esas cosas? ¡Por favor! ¡Dios! ¡Qué asco de generación Y la que vivimos! De verdad De verdad Es un juego Curiosamente, mira Ambientado los 80 Pues podría haber aprendido Un poco de la dificultad De los 80 Podría haberlo hecho Bueno Es que aquí voy a caer Al lado de De mi amigo ¡Ah, venga! Yo me atrevo con todo No, no No me atrevo Suéltate y vete de aquí Suéltate y vete de aquí Anda Voy por aquí Que tiene pinta de que el dragón Va a estar entretenido Con esa gente Espera Que me marca la parte del medio ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! Mira, a menos los voy a pillar Por detrás a estos Claro que no sé si es mejor Que el dragón Les entretenga Mientras yo voy A donde tengo que ir Que es por aquí Vale, el dragón está ahí Por lo que he podido ver ¡Hala! Yo voy aquí Listo Objetivo completado ¿Está bien? Sí, gracias ¿Qué eran esas cosas? No lo sabemos Puede que fósiles vivientes Del periodo Cretácico Los llamamos dragones sangrientos DS para abreviar Slow bebió su sangre Y eso sobrecargó Sus circuitos cibernéticos ¿Se bebió su sangre? ¿Está de broma? No, sargento Si es una broma No tiene ninguna gracia La sangre ha sobrecargado a Slow Y ahora es aún más poderoso Y más feo que un mandril ¿Por qué ayuda a Slow? ¿Y qué pretendía hacer él Con ese cohete? Sargento Más despacio, por favor Usamos los cohetes Para probar misiles bioquímicos Con sangre de dragón ¿Cohetes? ¿Más lanzas rojas? ¿Cuántos? No lo sé Un montón No creo que a Slow Le interese ya hacer pruebas Y no quiero ni saber Lo que le hará esto A gente normal ¿Y por eso ha desertado? Sargento Slow no estaba allí del todo Para empezar Ahora tiene los cohetes Y solo Dios sabe lo que planea ¿Para qué es esa aguja, doctora? Escuche Esto le hará ser como Slow Poderoso Pero sin efectos secundarios No, doctora Ni hablar Le juré a alguien no meterme nada ¿A su esposa? No A la libertad Las drogas pasan factura Y no quiero deudas Bueno, miren Slow tiene tres instalaciones secretas críticas para sus operaciones Le envío sus coordenadas Llámeme cuando llegue a ellas Y le daré toda la información De la seguridad Trato hecho, doctora ¿Qué hay de usted? ¿Estará a salvo aquí? Sí, mientras Slow no sepa que le estoy ayudando Buena suerte Bueno, habéis visto esa Esa referencia crítica, ¿no? Al excesivo patriotismo Típico también del cielo de los 80 de Estados Unidos En plan gracioso Hay que tomárselo todo con humor, por supuesto Que hay gente que se lo toma mucho en serio Estarán disponibles misiones secundarias en los terminales de aventuras A ver, aventuras ¿Qué es esto? Liberar una guarnición Que sería como los puestos enemigos en Far Cry 3 Permite llevar los principios democráticos a un lugar Bueno, pues eso Lo que decía yo Del excesivo americanismo, ¿no? Tomándoselo con un poco de humor Pues se hace llevadero Como podéis ver Me parece el juego crítica también Esa pequeña faceta Y nada, puedo hacer rescate de rehenes Y senda del depredador Como veis Mismo esquema que Far Cry 3 en ese aspecto A nivel jugable es mucho más alocado, ¿no? Pero Pero como podéis ver En este aspecto Pues bueno Mantiene un poco lo que se vio ya en el juego Salió a final de 2012 Pues voy a ir a por un terminal de aventuras A ver exactamente qué es Me intentaré centrar en lo que viene siendo La historia principal, ¿vale? En lo que es la serie Pero bueno Para ver Qué es lo que ofrece en este aspecto Vamos a ver Qué tenemos aquí Armas más grandes y mejores Pues nada Cazar animales también Vale Rescate de rehenes Te dan 20 Uy, 20.200 dólares 4.000 puntos de lo que sea Y silenciador para la pistola Pues nada Salvemos al empollón Que está por ahí Vamos para allá Pues sí que mantiene El sandbox, ¿eh? Yo pensaba que no iba a ser Un juego de mundo abierto A pesar de ser la misma isla Pero veo que sí No creo que sea la isla entera Bueno, las dos islas enteras De Far Cry 3 Me imagino que no Porque desde luego Por este precio Ojito, ¿eh? Ojito de lo que estamos hablando Mira, también hay a la Deltas Vamos a por El empollón Elimina a los cibersoldados De las tropas Omega Discretamente O ejecutarán a los rehenes Sin piedad Vale A usar el sigilo Si es que los veo Vale Joder Están puestos en lugares Muy abiertos No sé yo Aún no he cogido coches Será igual que Far Cry 3 Supongo Piedras de rolero Distraen enemigos ciberhumanos Sí, pero están todos juntos ¿Cómo queréis que los...? Si pudiera hacer Que se acercara solo uno Aquí, por ejemplo A ver si lo consigo Espera Tengo el arco Tengo el arco Tengo el arco Tengo el arco No Eh, ¿dónde está mi arco? Si lo había cogido No entiendo ¿Por qué no me aparece el arco ahora? Claro, con el arco Que silencioso Podría haber hecho algo más Bueno, pues nada Claro, es que ahí voy a llamar La atención de todos Si viene uno Vienen todos Digo yo Pues no, mira Solo viene este Acércate hasta aquí Ánimo Y ahora hasta aquí No sé si me va a salir Pues no No me hace caso Ni puñetero caso Ni puñetero caso ¿Cómo lo voy a hacer De forma sigilosa? Es que hay demasiados La música es la caña Igual no No salen de este Igual es que no salen De este escudo No lo sé No tengo ni idea Cómo lo voy a hacer De verdad No tengo ni una más Remota idea Es una zona Súper abierta Como si ya sé Lo que tengo que hacer Lo que no sé es cómo Lo que no sé es cómo Mira, hay uno Que está en solitario Parece ser Ah, son dos Bueno A ver Mirad para allá Anda Espero que ninguno Se dé la vuelta Ah, estos dos Los tengo ya hechos Los tengo hechos ya Oh, oh Oh, de atrás No me ha visto De milagro He perdido la oportunidad De lanzarle un suriquen O algo No me ha visto Uno de atrás De milagro Oh, 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 oh El marcador Increíble De la que me estoy liberando Y ahora ¿Cómo lo hago? No mires No mires Ay, Dios Para allá Iros para allá Veo que todos Tienen Lo que viene siendo Una visión Penosa No solo Los dragones Ahí está Genial Me han visto No Solo queda uno Solo queda uno Debe ser fácil Dios, ¿cómo puede ser Tan rematadamente malo? Joder Si no lo he hecho Ya está Ya está, ¿no? El rehén es este Ya está Habla con el rehén Vale Bueno Me ha costado A menos descubrir Cómo hacerlo Venga No te vayas No te vayas Me ha salvado ¡Hurra! Vale ¿Y ahora qué? ¿Ya está? Vale No sé si es que La inteligencia artificial Es peor que en Far Cry 3 O que están hechos así Los soldados Quiero creer que es lo segundo Porque No sé Es bastante más extraño ¿Por qué no puedo coger esto? Igual lo tengo ya a tope No lo sé Para usar el sistema Patentado de viaje instantáneo De la corporación Kobayashi Abre el mapa Elige una guarnición Liberada Y pulsa los botones oportunos El viaje rápido Kobayashi Ahora eficaz al 85% Y con solo un 10% De degradación genética Vale Eso Viaje rápido Yo en Far Cry 3 Apenas lo usaba nunca Pero bueno Acceder al mapa del mundo Pues sí que va a ser la misma Bueno no No sé si será toda la isla Aquí solo se ve una pequeña parte No sé No creo que sea todo el escenario entero Vamos Vale Pues estos son los puestos Para recuperar Por lo que veo Guarniciones en este juego Y puedo ir directamente aquí Vamos a ver Probémoslo ¿Por qué no me dejas ir? Ahora Ahora Vale Pues ya veis como funciona esto Pues nada Estas son las misiones secundarias Del estilo Mira Armas Las actividades secundarias Te darán accesorios Y créditos En las tiendas De guarniciones aliadas Si un arma protege Cuanto más grande Más protección Cuando se te estén acabando Las reservas De utensilios letales Como la munición Viaja a una guarnición aliada Para reabastecerte En la tienda Vale Tiendas Repito Igual que en Far Cry 3 Vamos a ver Que no puedo comprar nada aquí Ahora A ver ¿Qué tenemos aquí? Munición No me deja elegir Armas Si me deja elegir Vale Esto es lo que quería Coger el arco Equipar Vale Pero como Ya está ¿No? Bueno Vamos a ver lo de los Aquí tendré el silenciador Ya ¿No? Claro eso es Que lo he desbloqueado ahora Haciendo esta misión Compramos el silenciador Con el dinero Y lo demás Como veis Está bloqueado Muy completito Como podéis ver Mil cosas Para cada Para cada tipo de arma Ah vale Aquí elegimos Cambiamos el arco Por Por la La pistola Ahora con el silenciador Mola Joder Es que las 4 Me vienen bien Lo lógico Es cambiarlo Por la pistola ¿No? Si Ambas son armas Digamos De De silencio Vale 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 Pues nada Igual que los puestos enemigos En Far Cry 3 Cuando liberamos una guarnición Pues tenemos ya todo disponible Como podéis ver Es básicamente Far Cry 3 En otro universo Así de simple Así de simple Y a la vez tan Tan interesante Vale Pues nada Como veis también Tema de control de vehículos Exactamente igual Ahí tenemos ya Todo tipo de objetivos En el mapa Y nos veremos En el episodio número 4 De momento Si ya me gustó hasta el 2 Ahora más todavía Parece que es un juego Muy completito Aunque como digo Me voy a intentar Centrar más Al menos a la hora De hacer los vídeos Igual hago fuera de vídeo O fuera de edición Algún tipo de De misión secundaria Pero bueno Para la serie Voy a intentar Centrarme en la historia principal Que como digo No será muy larga Pero bueno Para no hacer cosas Innecesarias Vale Pues lo haremos así Muchísimas gracias Hasta luego